En la empresa hay un consenso total, lo que pasa es que es políticamente difícil. ¿Por qué los países, por qué Irlanda tiene un 10% de impuesto a la empresa? ¿Porque quiere ser generosa con los empresarios? No, porque está convencida que de esa forma atrae inversión que finalmente genera un bien público que es el empleo formal. Entonces no es un acto de generosidad con los empresarios. Entonces lo que dijo Rosario Navarro es exactamente lo que dijo el ministro Marcel. Ahora, medidas para combatir la evasión y la ilusión, 100%. Eso es, el gobierno estima que podía ser 1,5 puntos del PIB. El royalty minero que ya se aprobó, que nos deja con una carga tributaria mayor a la de otros países mineros, cosa que no le importó mucho al parlamento al aprobarlo, bueno, ya está aprobado, son 0,5 puntos del PIB. En fin, ¿por qué no corregir, eliminemos exenciones tributarias, la renta presunta? Políticamente nunca el sistema político ha querido eliminarla. O bien, en el fondo, gradualmente empecemos a equiparar la cancha de los que consumen diésel hoy en día que pagan menos impuestos que los vehículos que usan gas. ¿Y aumentar, Bernardo, los impuestos a las personas? Los impuestos a las personas, apartamos por el diagnóstico de la famosa comparación con los OECD. A nivel de impuestos a las personas, la tasa máxima que se paga en Chile es similar a los países de la OECD. Chile paga, al final, como un sistema semi-integrado, paga un 43,5. Le doy un ejemplo. La primera ministra de Nueva Zelanda anunció una gran reforma tributaria y la gran cosa que hizo el impuesto a las personas fue subir a 40%. Chile ya está en 43%. Por lo tanto, ¿puede subir más? Mira, no está ahí la gran recaudación que espera el ministro Marcel. La principal brecha está en que en Chile solamente un 20% de las personas pagan impuestos y en Nueva Zelanda un 80% de las personas pagan impuestos. Claro, pero los sueldos son más bajos. Pero incluso a igual sueldo, a igual sueldo, un neozelandés paga impuestos. ¿Usted estaría de acuerdo con expandir la base? Yo tengo una idea que circula mucho. Pero la pedía en que realmente aumentemos también, disminuyamos la diferencia que existe en los salarios de unos y otros. Porque cuando ustedes dicen, y yo le leo, es medio, tenemos que bajar el piso, los que tienen que pagar impuestos, por Dios, si la mitad de este país gana 500 mil pesos mensuales todavía. ¿Cómo evalúa la actitud de los empresarios en este debate? ¿Cómo evalúa la actitud del empresariado en este debate? Yo creo que exactamente... La gente reciba de vuelta un impuesto negativo. Yo la actitud de la empresariado, yo francamente, con mucho respeto, creo que exactamente lo que usted dijo cuando empezó la discusión. O sea, hace unos años atrás, estábamos dispuestos a cortarnos las venas, todo, a cambio de que hubiera paz y tranquilidad en el país, y todos iban a poner mucha plata, y se iban a poner recursos. Incluso hubo por ahí algún empresario que le dijo al presidente Piñera, y esto lo sabía yo, mire, presidente, usted lo que tiene que hacer es hacer algo que a usted le cueste mucha plata. La gente va a creerle cuando a usted le cueste mucha plata esto. Y hoy día no quieren porque dicen que esto disminuye la posibilidad de crecimiento del país, etc. Yo insisto, yo soy escéptico, muéstrame lo contrario, voy a estar feliz de haberme equivocado. Senador, ¿qué va a pasar si no hay pacto fiscal? Yo creo que no va a pasar mucho, fíjate, yo no soy de los que creen que van a haber nuevos estallidos aquí. ¿Pero qué le queda al gobierno? Porque el presidente en su cuenta pública le puso todas las fichas a esto. Bueno, el problema es que el presidente puso desde comienzos las mínimas fichas, por así decirlo, en la reforma tributaria y en la reforma de pensiones, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas están en dificultad, efectivamente, hoy día. Pero no están en dificultad, están en dificultad por las mayorías políticas que hay en el país, no porque no sean posibles desde el punto de vista económico. Pero, por supuesto, ¿qué le queda al gobierno si sus dos principales reformas, ya que los anhelos transformadores grandes quedaron enterrados, digamos, queda en un lugar muy... Bueno, por eso el planteamiento de Mario Marcel, que es una persona que se dedicaba a estos temas toda su vida, del pacto fiscal, no es una cosa cualquiera, pero el pacto fiscal es una cosa... Ustedes saben que el dogma de los tributaristas es que no se dice nunca en qué se va a gastar la plata cuando se cobran más impuestos, pues. Pero hoy día hay hasta disposición de decir eso, de decir, mire, la vamos a gastar en esto. Pero no me contestaron... Precisamente porque no hay, no parece haber piso para una reforma tributaria y, por lo tanto, para hacer las reformas que el presidente pretendía, tenemos que contar con la actual caja fiscal fiscal. ¿El caso de la democracia viva no ayuda mucho, digamos? No, con nada, en absoluto, no ayuda a nada. ¿Cómo evalúa eso? Mira, yo creo, si vamos a hablar de eso, en realidad yo... Yo pienso que es... Bueno, mira, yo lo he dicho varias veces ya. Don Pedro de Cerda no hubiera construido ninguna escuela durante su gobierno, todos habrían recordado que había partido diciendo gobernar es educar, pues. O sea, no es la promesa de este gobierno. Todo gobierno tiene una o dos promesas principales. ¿Y cuál era la promesa de este gobierno que está... Una nueva ética, bueno. Era una nueva ética, por cierto. No el gobierno mismo, ¿ah? El presidente Boris es bastante más práctico en esta cosa. De muchos dirigentes era nosotros... De militarización, por favor. Aquí ha llegado un mundo nuevo a la política. Y la gente creyó eso, mucha gente votó por eso. Bueno, efectivamente, efectivamente era un mundo nuevo. El problema que se está discutiendo es si ese mundo nuevo tiene ideas nuevas que funcionan. Bueno. Mira, yo creo que... Efectivamente, en este país se ha producido un cierto deterioro de la política en la medida en que se van produciendo fenómenos de corrupción que hacen que gente que la corrupción le parece interesante, ingresen a la política. Senador... Yo creo que hoy día el mundo político está lleno de... Existe más gente que no tiene una buena conducta y por lo tanto no hay que cambiar la confianza por la transparencia, como lo dice el... Senador Insuza, usted, ¿cómo ve que se mantenga el ministro Jackson en el gobierno? Porque él es el rostro, digamos, de esta teoría de la superioridad moral y, bueno, hay mucha presión de que su presencia en el gabinete es un problema para el presidente. Mire, yo nunca he sido partidario de decir a los presidentes a qué tienen que poner en cuenta de gente, tienen que sacar. No lo he hecho nunca, nunca le he pedido nunca la renuncia a nadie. Yo creo que todos tienen que evaluar cuál es la... Uno está ahí, es cierto que está ahí para servir mientras le dice al presidente de la República que tiene que servir, pero también tiene que evaluar su propia... ¿Él debería reflexionar sobre eso? Yo creo que todos los que están en el gabinete deberían reflexionarse sobre lo que están haciendo. Por ejemplo, yo creo que esa salida del ministro Montes sería un desastre. ¿Cómo lo ve el ministro Montes? El ministro Jackson, yo creo que tuvo... El mayor problema del ministro Jackson no es tanto este tema de la transparencia. El problema del ministro Jackson es que él llegó al Senado el primer día que nos juntamos cuando empezaba el gobierno y dijo que este gobierno tiene dos partes, dos etapas. Antes del plebiscito y después del plebiscito. Ese fue un rol con los senadores socialistas, ¿no? Claro, con los senadores socialistas y el PPD. Y estaba Pancho Buenchumilla también, recuerdo. Que licendaria, legendaria. No era solamente... Yo recuerdo que estaba sentado a Pancho a los amigos, por eso recuerdo que éramos dos. O sea, mal cálculo político tiene Jackson. Era un cálculo político. Es decir, incluso la decisión respecto de qué comisiones queríamos tomar, de qué cosas queríamos hacer en el Congreso se tomó en función fundamentalmente de esta idea que había dos partes del gobierno y resulta que la primera parte la perdimos por un 28% de los votos. Y ahora, Senador, ahora con este escándalo de RD, ¿cómo ve usted a RD y al ministro Jackson y al gobierno? Yo la verdad es que creo, mire, RD... Hay que considerar que RD probablemente de ese sector del arco de gobierno, ¿no? Tiene una cantidad de profesionales que están en todos los ministerios y en todas partes, o sea, no es cualquier cosa. Tiene un peso... Yo diría que es cierto que los partidos de socialismo democrático han adquirido gran fuerza en el gobierno últimamente. Pero a nivel de cuadros medios, de mandos medios, hay una gran cantidad de revolución democrática. No es una cosa ligera. Y aparentemente hay indicios de amiguismo, eventual corrupción. ¿Cómo se logra un Estado sin pitutos, Bernardo, en la propuesta que ustedes tienen? Bueno, ¿cómo va? Por favor, trata de poner ejemplo nacional. Muy práctico. No solamente danese, digamos. No, mire, lo pasa que, como decíamos recién, políticamente siempre es difícil hacer una reforma al empleo público de forma tal que se limite la cancha libre que tienen los gobiernos para designar, como decía recién el senador, militantes, digamos, que no necesariamente están ahí por sus competencias y experiencias, sino que por su cercanía política al gobierno o al parlamentario que lo recomendó. Es difícil políticamente porque es difícil que los mismos parlamentarios se autorrestrinjan de esa facultad que hoy día tienen. Por lo tanto, creo que es fundamental que este tema vaya en la Constitución, que sea un habilitador, entonces, ¿qué proponemos nosotros? Que la Constitución establezca esa separación entre lo que es gobierno, que diseña, propone las políticas públicas y las acuerda en el Parlamento, y luego que él las implementa y que él las ejecuta, que es la administración. La administración tiene que ser a través de un proceso de selección abierto, competitivo, meritocrático, técnico, tiene que haber evaluación de desempeño. Piensa usted que hoy día, en el Estado de Chile, un 95% de los servicios públicos evalúan al 100% de sus funcionarios con un 100% de nota. En circunstancias que el mismo Estado, o sea, las personas evalúan, una de cada cinco personas, perdón, evalúan mal los servicios que presta el Estado. O sea, el Estado evalúa en un 100% a sus funcionarios y los chilenos evalúan mal los servicios que presta a sus funcionarios. Entonces, es difícil y por eso creemos que es tan importante y por eso ingresamos a esta iniciativa popular de norma, estadosinpitutos.cl, que ojalá se sumen, porque mientras más apoyo tenga, más fuerza va a tener en el fondo. ¿Sí? ¿No les gusta a ustedes, senador? Lo que pasa es que el concepto de virtud... Yo siempre he pensado, y yo siempre creí que podíamos llegar a eso, que hay que distinguir derechamente entre el mando político y el aparato del Estado. ¿Pero eso no ocurre en los Estados Unidos? Bueno, no, no, por cierto que no. Eso ocurre en algunos estados, en los sajones más o menos hasta por ahí, en que el ministro y el subsecretario, los viceministros, son de designación política estricta, pero existen los que se llaman, por ejemplo, los secretarios, el secretario permanente. Secretario permanente es aquella persona que permanece en un ministerio el día que se termina, y que es el que está a cargo de la gestión. El que está a cargo de la gestión es un funcionario no designado, sino que es un funcionario de carrera, por así decirlo. Como el secretario de la Cámara o el Senado. Que tiene algunos defectos puede tener, porque naturalmente existe una cierta tendencia a la burocratización, por lo tanto hay que vigilarlo también permanentemente, y por lo tanto someterlo también a escrutines y evaluación. Pero yo siento partidario que en su gran mayoría los ejecutores sean personales de servicio permanente. José Miguel, tú viviste mucho tiempo en Estados Unidos, y ahí, si es que hay algo que pudiéramos decir, es que Estados Unidos, tú mencionaste algunos países anglosajones, tiene una burocracia que funciona. Sí, pero menos que Inglaterra o que Nueva Zelanda o Australia. Pero es una burocracia que funciona. Lo que trato de decir es que no es necesario reinventar toda la situación de servicio público y de administración pública. Hay que hacer que... Tú mencionabas el caso de Nueva Zelanda. Lógico, hay que hacer cosas que... Y le pregunté a la primera ministra. Lo que pasa es que lo que pasa... Esa administración pública tiene que funcionar. Pero para abajo era la regla de Andrew Jackson desde hace mucho tiempo. Eso iba a tener dos siglos ya, pues. Que el ganador se lleva con todo y se lleva todos los cargos, pues. Entonces entra mucha gente al sector público por vía de instituto político, por así decirlo. O sea, 4.000 cargos es una locura. Aquí, aquí, mira, aquí lo que pasa es que yo creo que efectivamente todavía es mucho. No sé si es mucho más. De hecho, ni siquiera conocemos la cifra de personas que son designadas por el gobierno de turno. Lo que pasa es que, mira... Se habla de miles, pero no se sabe cuántas son. Aquí quiero reivindicar lo que nosotros hicimos en el año 2003. Para empezar, nosotros hicimos una escala única de sueldo. En que el sueldo máximo era... Yo recuerdo perfectamente, como si estuviera sentado en la mesa y que se dijo, bueno, ¿y cuánto...? ¿Cómo fijamos esto? ¿Cuánto gana el presidente de la República? Yo dije lo mismo que el presidente del Banco Central. Y a todos les pareció bien lo mismo que el presidente del Banco Central que fijaba por una asociación de... Por un grupo de banqueros, digamos. Y de ahí para abajo, 90%, 85%, etc. Lo que pasa es que ese sistema, de pronto, se perforó en algunos casos necesariamente. Por ejemplo, los directores de hospital. Tú no vas a encontrar ninguno, los directores de hospital disponibles por un grado 4, porque ganaría menos que lo que gana en su consulta médica. Pero cuéntenos más del lado B de ese pacto, porque hoy día uno ve como prácticamente imposible que la oposición y el oficialismo se pongan de acuerdo. Porque empieza rápidamente... Con el tiempo empiezan a crearse categorías distintas. Mira, no, este tiene que ser un cargo especial. Y de pronto ya pasa... El cargo especial pasa a ser casi en condición para poder trabajar. Pero en lo político... Además de las asesorías que son pagadas aparte. Señor, pero hay espacio hoy día para alcanzar un pacto como el que usted protagonizó. Hay liderazgo, hay voluntad... ¿Y qué falta, senador, para eso? Depende de la magnitud que evaluamos que tiene la crisis. Es que todavía no sabemos. Porque esa vez fue... Yo te lo digo, mira, quiero decirte francamente, yo discutía todos los años. Esto fue el 2003. Entonces el 2000, el 2001 y el 2002, cuando el señor Ministro del Interior llegó con su... Con su... ¿Cómo se llama? Su hoja de navegación para la primera... Con el Presidente, discutía con el Presidente. ¿Qué sería usted, digamos, tercera persona? ¿Valdrá la pena toda esta reforma del Estado? ¿Valdrá la pena la reforma del Estado? Mira, a la gente en general, al ciudadano común, la reforma del Estado no le importa mucho. Pero de pronto nos encontramos con un lío fuerte, con un lío gordo. Ahora, que no era tan... A mi juicio no tenía la gravedad que se le dio, pero a nivel de opinión pública, digamos, fue una gran crisis. Y por lo tanto tuvo que hacerlo. Y en ese momento, claro, surgieron todos estos proyectos, las leyes de compra, los contratos públicos, la alta dirección pública, etc. ¿Pero tenemos espacio de día para que ocurriera algo? Yo creo que podemos tenerlo, sí. ¿Y qué magnitud tiene la crisis como va a llegar a eso? Mira, es que pasa que... Yo creo que la magnitud que tiene es la que preguntaba Daniel. O sea, ¿cuál sería la agenda de gobierno? Entonces, ¿cómo se...? ¿Qué cosas hacemos de manera que este gobierno tenga una... Se trascienda dentro de... Porque la gracia que los gobiernos trasciendan y figuran en los libros de historia no es la cantidad de que se pelearon entre ellos. Se perecía lo mismo. O sea, es la cantidad de cosas que hicieron. Sí, le quiero preguntar... Y creo que es una cosa que se podría hacer. Sí, le quiero... Una real reforma del Estado. Ahora, para empezar, nosotros tenemos una cantidad abrumadora de ministerios, por ejemplo. Y de servicios repetidos, eso sí hay. Entonces, podría cambiar mucho. Y cada grupo quiere un nuevo ministerio para sí, porque si no se siente representado. Es un absurdo. A mi juicio. Senador Insul, es el que le quiero preguntar. Perdón. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora para lograr esos acuerdos, como por ejemplo en su momento del 2003? Porque de verdad, ¿qué es lo que falta? ¿Usted mismo dice que el pacto fiscal ya lo da por muerto? Si no se puede acordar mínimamente, prácticamente nada, ¿cómo se podrá llegar a un acuerdo de esta envergadura? Cuando además siguen saliendo investigaciones, siguen también habiendo tensiones políticas. Hay dentro del Parlamento personas que están presionando por la responsabilidad política del ministro Montes, por ejemplo. Entonces, ¿qué faltaría? Y la segunda pregunta, senadores, ¿cuánto le preocupa a usted, como uno de los senadores más importantes del oficialismo, el destino de este gobierno? Si no va a tener plata para ninguno de los programas y si no puede sacar adelante esto y con este escándalo encima. Mire, la verdad es que yo diría dos cosas. Primero, yo siempre me preguntaba, después de las reformas del año 2003 y todas esas cosas, me preguntaban a cada rato eso. ¿Y cómo se supone que uno es el hombre de los consensos, de los acuerdos, no? Yo decía, mire, lo primero para tener un acuerdo es tener ganas, es querer tenerlo. Y la primera pregunta es si realmente, desde ambos sectores, porque para este baile se necesitan dos, ¿no? De ambos sectores tiene que existir la voluntad, las ganas de hacerlo. En esa ocasión parecía, francamente, en 2003, parecía un buen negocio, digamos, en el sentido que la UDI, por ejemplo, el principal partido de la derecha en ese momento, quería encontrar alguna forma de mayor legitimación dentro del marco político chileno, después de un periodo post-dictatorial, todo lo demás, y por lo tanto le pareció bien, en el fondo, tirar la mano y decir nosotros estamos dispuestos a hacer estos acuerdos. Y de parte del gobierno, el presidente Lago fue decisivo en eso, él decidió que iba a ir a los acuerdos y lo decidió conmigo y con algunos más, y todos fuimos. Pero eso, tanto era necesario que lo que hiciéramos todos, que yo recuerdo cuando íbamos entrando a la sala en que íbamos a votar en la Cámara de Diputados, me crucé yo por el camino con Pablo Longueira, y me acuerdo haberle dicho, y tú te das cuenta, que aquí tenemos seis partidos, si uno se nos cae, se nos van a caer todos. Y efectivamente todos dijeron que sí. Entonces, es muy esencial eso, si no hay acuerdos, si no hay ganas de llegar a un acuerdo, no se llega, y yo francamente, en este momento no veo mucha voluntad de acuerdos. A lo mejor la haya, ojalá la haya. ¿Algo así, Bernardino, el fraccionamiento político de hoy día? Yo creo que es más difícil desde ese punto de vista, hay más fraccionamiento, hay menos disciplina dentro de las coaliciones, no solamente dentro de las coaliciones, dentro de los partidos. De hecho, Pablo Longueira ha controlado una bancada de, no sé, 35 o 40 diputados. Ahora, creo que el contexto, muchas veces, como decía el senador, los temas de modificación del Estado son áreos técnicos, no son muy atractivos para las personas, pero hoy día las personas se conectaron con este tema. A nosotros nos sorprendió la rapidez con que logramos en el fondo 10.000 firmas, 15.000 firmas, sobre esta iniciativa de un Estado sin pitutos, que refleja en el fondo el deseo de modernizar el Estado. Pero es que ahí hay otra cosa, Bernardo, ahí hay otra cosa, que es la medular. ¿Cómo se mide la calidad de un Estado? Nosotros lo medimos, y perdónenme que lo diga así, medio abruptamente, porque las autoridades del Estado dicen cómo es. Tú mencionaste dos veces, y muy bien dateado, cuál es la percepción que tiene la gente de cómo funciona la administración pública. No estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de quién es el presidente o qué partido gobierna, no estoy hablando de cómo las cosas que yo tengo que hacer y que me afectan, porque tengo que lidiar con el Estado en un montón de cosas, qué tan buena calidad es esa. ¿Por qué no se ponen, la fuerza no se pone en tratar de mejorar la percepción de la administración pública, pero desde el punto de vista de los ciudadanos, se usa, siempre se usa, ahí está, pero al final manda la otra lógica. Eso pasa, ¿no es cierto?, por las personas que trabajan en el Estado, su incentivo, o sea, otro ejemplo de por qué el senador decía que de repente se arman vías paralelas en el fondo para contratar. ¿Por qué ocurre eso? Porque el régimen de empleo público es extremadamente rígido. Tú no puedes remover a una persona fácilmente. Entonces una persona que puede tener un mal desempeño, llega un ministro de Estado y sigue ahí eternamente. Entonces también en el fondo la iniciativa pura de norma incluye eso, que el régimen de empleo público regule no solamente la contratación, la promoción, la movilidad interna, y de una persona que trabaja en la dirección general de agua y ve una oportunidad interesante en otro servicio público, no se puede mover de ese lado a otro. Son compartimentos estancos. Cada proceso que se abre en el fondo se llena con personas internas de esa agencia. No puede moverse de un lado para otro. Y eso va en las leyes. Por eso es tan esperativo en el fondo que se modernice el régimen de lo público y ese cambio tiene que partir en la Constitución. Pero, por ejemplo, tú mencionaste a Dinamarca y tú conversas en la calle con los daneses respecto de eso, independientemente de quién está gobernando, y la gente se siente satisfecha en gran medida de cómo funciona la relación que tiene con lo público. Yo creo que la verdad es que aquí hay un problema, pero yo creo que efectivamente este Estado se ha ido agrandando, y aquí no le va a echar la culpa a nadie, pero se ha ido agrandando con el tiempo fundamentalmente por la necesidad de nuevas funciones que están bien, que se creen. Pero yo me gustaría poner un par de ejemplos. O sea, nosotros creamos un Ministerio de Ciencias, pero mantuvimos la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, mantuvimos todos los organismos que estaban debajo, entonces le pusimos un Ministerio por encima, ¿para qué hablar del deporte? Yo recuerdo mis discusiones con Jorge Pizarro, que quería que el deporte dependiera directamente del Presidente de la República, y yo le decía, mira, nada depende en este país del Presidente de la República, de manera directa, nada. Entonces, eso tampoco. Pero eso se creó, la Comisión Nacional, algo así se llama. Y cuando se dio el Ministerio del Deporte, permaneció en la otra organización. Entonces, hay un nivel de duplicación en el sector público muy fuerte. Y normalmente todos sabemos cómo son las cosas, o sea, porque como existe en esto mucho más debate, mucho más discusión, cambian los gobiernos, etcétera, se va agolpando un número mayor de gente. Otro ejemplo de lo mismo que usted dice usted, senador, es que el tema de agua, que es un tema súper relevante, que hay mucha complejidad, está la Dirección General de Agua, y se está proponiendo crear una subsecretaría del agua, sin eliminar la Dirección General de Agua. Por lo que decía, que todo el mundo quiere Ministerio, todo el mundo quiere subsecretaría. Sí, claro. Oiga, usted, senador, dijo algo que veía que sería un desastre si se va el Ministro Monte, y ahí quedamos. ¿Por qué sería un desastre? ¿Y qué piensa usted de todas estas presiones que hay para que él salga o para acusarlo constitucionalmente? Mira, porque yo creo, la verdad es que usted puede ser que le tenga mucho cariño a Carlos y yo, porque somos amigos desde hace tantos años, y yo creo que una persona que ha vivido toda su vida en función del tema, del sector, en la cosa de lo público, es difícil que a última hora cometa alguna cosa. Pero él está muy golpeado por esta cosa que ha ocurrido, creo yo, porque realmente lo han atacado mucho, y ha tenido que, entre tanto, juntar papeles, documentos, etcétera. Yo no soy una persona de carácter demasiado fácil, Carlos, entonces mi preocupación, como alguien me dijo el otro día, no es que lo echen, mi preocupación es que se vaya. ¿Quién renuncia? Eso es claro, porque si se empieza a ir la gente más competente, entonces estamos perdidos. Ahora, ¿no tiene responsabilidad política él? No, lo que pasa es que él, los ministerios, contrariamente a lo que se piensa, sobre todo, la gente ingresa por la vía más de la subsecretaría y de las direcciones, etcétera. Entonces, este no es el equipo que él formó completamente nuevo, un equipo por el cual se hizo cargo ya prácticamente hecho. Y creo que ha hecho un gran esfuerzo por la tarea que le dio el presidente de la República, que es una tarea tremenda, construcción de viviendas, ¿no? Y efectivamente, a mi juicio, las cosas que ocurrieron en esa subsecretaría son muy... Porque, mire, por ejemplo, nosotros estamos creando un ministerio de seguridad pública ahora. ¿Dónde pone usted...? Porque, naturalmente, la primera tendencia exactamente es lo que se ha dicho aquí. O sea, es... Bueno, norma primero para que nadie se quede ese santo. O sea, nadie que trabaja en el Ministerio del Interior se va a salir de eso en ninguna cosa por el estilo. Sin embargo, hay que poner gente que sepa de seguridad pública, que sea realmente profesional del tema, que lo trabaje bien. Bueno, toda esa gente va a parar una subsecretaría, pues. Porque realmente a la gente se le olvida que en este país el jefe de servicio generalmente es el subsecretario. O sea, ya con la salida de la subsecretaria ya está. Yo espero que la nueva subsecretaria pueda poner orden en lo que pasó, efectivamente. ¿Y qué le parece...? No sé si ya con eso esté hecho, porque tiene muchos servicios del Ministerio, pero por lo menos creo que... Y no estoy culpándola a ella, pero creo que era absolutamente necesaria su salida. Fidel Espinosa, el senador de su partido, también. Sí, sí, sí. Dijo aquí la semana pasada, sentado aquí. Ese sí, 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 sonó, pero... Fue elocuente. No se lo vi, yo lo vi. Mucha interpretación es posible. Bueno, dice que no solamente los miembros del Frente Amplio que están en el gobierno pecan de soberbia, sino también ministros del socialismo democrático como Carlos Monti y Carolina Tobado, dijo. Bueno, es que hay una... En los partidos y en las organizaciones existen, existen rencillas y problemas en los cuales yo trato de no meterme en lo más mínimo, ¿no? Fidel es una persona que realmente tiene un gran contacto con la gente, entonces percibe los problemas que están ocurriendo, etc. Pero claro, pero él no quiere mucho al ministro Monti, nunca lo ha querido demasiado. ¿Está de acuerdo el senador con las afirmaciones de la presidenta del PPD que dijo que en el mundo del Frente Amplio no había preocupación suficiente por la gestión? ¿Que era lo que realmente era importante al administrar el Estado? Es una acusación dura, porque están gobernando, digamos. Yo creo que generalmente, generalmente, la gente que entra por primera vez al sector público tiene poca preocupación por el tema de la gestión, de que las cosas se hagan bien. O sea, en la vieja discusión sobre las ideas o la ideología y la política, la concreción, yo creo que más se queda con las grandes ideas. En muchas partes ocurre eso. Se formula una propuesta y se cree que la propuesta está ejecutada y lo que no se valora es lo suficiente, es lo que cuesta hacerla, lo que se demora en construirla. Generalmente, la gente que ha entrado más recientemente tiene la idea de los principios, pero no de la gestión. Y a mi juicio, este gobierno tiene un problema de gestión, francamente, creo que ha tenido un problema de gestión. Bernardo. Se habría resuelto, ciertamente, si hubiéramos heredado un Estado como lo que yo decía, un Estado más en forma. Bernardo, y también, senador, a ver, nos queda muy poco tiempo. ¿Qué es lo que el mundo empresarial necesita ver para poder generar condiciones para que se dé, por ejemplo, desde un pacto fiscal hasta una reforma en los dos factores que están pendientes, que son pensiones y tributarias? Bueno, yo no estoy presidiendo ningún gremio empresarial, por eso mismo te lo pregunto, porque está más libre. Pero asumo mi condición de empresario y estoy presidiendo este laboratorio de políticas públicas donde nos hemos involucrado en estos temas. Así que respondo desde ahí. Yo creo que, muy concreto, el pacto fiscal tiene tres patas. Tributaria, movilización del Estado e incentivo a la inversión. Creo que faltan contenidos en la movilización del Estado y en incentivo a la inversión. ¿Qué tipo de incentivo? Modilización del Estado, cambiar el régimen de empleo público. Separar nítidamente en el fondo lo que es gobierno y administración pública, hay que hacerlo en la Constitución, pero también en paralelo se puede avanzar con la política pública. Ingresar un proyecto de ley que modifique el régimen de empleo público. Eso respecto a la demolición del Estado. Incentivo a la inversión. Creo que el principal impuesto que tiene la inversión en Chile hoy día es todo el sistema de permisos, tanto sectoriales como ambientales. Nuevamente, un tema largamente diagnosticado y que nunca ha existido la voluntad política para emprenderlo. Bueno, hoy día en este contexto de crisis, bueno, si queremos incentivar la inversión, vamos por ese proyecto de ley también que modifique el sistema de permisos y el sistema de evaluación del pacto ambiental. ¿Qué le dijo el otro? Y en el tema tributario, para no evadir el tema tributario, porque yo estoy de acuerdo que hay que avanzar en el pacto fiscal que incluye el tema tributario. Evasión y alusión, eliminar excepciones tributarias y ponernos al día en todo lo que es la tributación de externalidades negativas. Ahí hay suficiente, en el fondo, instrumentos para... Y ahí están las brechas. Y creo que va a venir una discusión. Yo estoy de acuerdo que hoy día la clase media, en el fondo, obviamente, está viviendo que son difíciles, inflación, la economía mal, poco empleo. Entonces, cargarle la mano con más impuestos puede no ser el momento, pero hay que echar a esa discusión de que la base de contribuyentes en Chile es baja. En Chile pagan un 15% de las personas impuestos, en el resto del mundo pagan un 80%. Hay que decir también que las personas en Chile pagan masiva y también tienen que, a través de otros instrumentos, como son las contribuciones de seguridad social, contribuciones de salud, de pensiones, que también indirectamente son impuestos. Sin hablar del empleo informal que otra... A ver, a mí me gusta mucho lo que he escuchado. Yo creo que realmente es necesario... No le ha cambiado el pesimismo, señor. No, el pesimismo no. Mira, es que es mejor... Yo prefiero decir que soy realista. Y yo creo que hay gente que recién llega a la política y tiene mucho que ganar y se puede ilusionar con eso. Puede pensar que ahora, que ya sacó una cantidad de delegados y todo lo demás ahora, como lo dijo alguno, que después lo corrigieron de inmediato, ¿por qué vamos a confesar con las minorías si nosotros somos mayoría, no? No, yo creo que el país necesita, si ha de salir adelante, no de inmediato. Ayer el otro día estuve una discusión fantástica entre el Senado, entre la Presidenta del Banco Central y algunos senadores, porque ahí es una estupenda presentación del Estado actual de la economía, pero en los márgenes lo que se podía hacer, porque hay que ser realista, ¿no? Y los senadores quieren escuchar cómo crecemos al 6% de nuevo lo más rápidamente posible. Entonces, pues cuesta mucho entenderse. Yo creo que nosotros necesitamos un acuerdo, necesitamos un pacto, a lo mejor más allá de un pacto fiscal, incluso un pacto político, un pacto más amplio, un pacto nacional. Esto lo vengo diciendo yo desde el medio, desde que lo dije en el medio de la... Del estallido. No, del estallido, en el medio del estallido. Necesitamos un pacto, un nuevo pacto social, en que discutamos todas estas cosas. Yo creo que lo que ha dicho Bernardo tiene, son bases que habría que discutir. La verdad yo le damos la atención sobre el hecho que está del otro lado en la discusión, es aquel con el cual yo trabajé todos los acuerdos del año 2003, pues. Entonces las condiciones están para hacerlo. Y yo creo que tenemos además un presidente que quiere que se haga, que quiere que se haga. Que ciertamente tiene los problemas que tiene todo el desacuerdo, cuando hay que manejar una coalición tan múltiple como la que tenemos, ¿no? Pero yo creo que el que quiere es que haya ese acuerdo para poder avanzar. Bueno, senador Bernardo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Tolerancia Cero. Muy buenas noches. Muchas gracias. Volvemos en un rato. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. Si el precio de las benzinas no cero. Y a continuación en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNNAM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informado. Te esperamos en CNNAM junto a Frecia Soltof desde las seis y media de la mañana. CNN Chile, vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros, algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores, capitán de tus inversiones, del grupo de los informados, al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo con la inversión correcta junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8 y 20 horas por CNN Chile. ¡Vamos más allá! A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde junto a Viviana Encina lunes a viernes 13 horas por CNN Chile. ¡Vamos más allá! ¡Vamos más allá! ¡Vamos más allá! ¡Vamos más allá! ¡Qué lindo sería todo esto pero con más color! Como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma como la que se siente allá en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de la serena. Y la serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile ¡Vamos más allá! En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran. Otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a la... Vienen ahora los minutos de confianza. Comienza Carolina Urrajo. Más que un minuto de confianza el mío va a ser un minuto de silencio podríamos decir. Jorge Salvo tenía 29 años y decidió terminar con su vida lanzándose al paso del metro la semana pasada. El 17 de enero de 2020 participaba en una manifestación cuando un carabinero disparó una bomba lacrimógena contra todo protocolo que impactó en su cara reventándole el globo ocular izquierdo. La Fiscalía inició una investigación que al día de hoy no da con el responsable. A tres años del hecho el Instituto Nacional de Derechos Humanos querellante en su causa pidió una pensión de gracia para Jorge Salvo por tratarse de una víctima de violencia institucional. El gobierno firmó el decreto en mayo de este año y lo último que se sabe es que el joven fue a retirar ese documento que le permitía cobrar su pensión en la tesorería. Lo más dramático es que Jorge Salvo no es la primera víctima de violencia policial en el estallido que se suicida esperando justicia y reparación. Es el cuarto. En esto hay que ser enfático. El gobierno no ha cumplido su compromiso de campaña de fortalecer las instituciones que trabajan en aclarar estos hechos. El servicio médico legal sigue sin un oftalmólogo forense. No se ha reforzado un cuerpo médico que permita certificar con los estándares internacionales de derechos humanos las lesiones. La atención psicológica a las víctimas fue suspendida por la pandemia y hoy hay esperas de seis a ocho meses para conseguir una hora. A tanto llega la precariedad que desde el Ministerio Público le han prestado computadores a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI para que puedan revisar imágenes de alta resolución. Espero que el gobierno se conmueva con el caso de Jorge Salvo y actúe en consecuencia sobre todo este 2023 en que conmemoramos 50 años desde el golpe de Estado y relevamos la importancia de los derechos humanos de los ciudadanos. Paula. Bueno, en el Consejo Constitucional se reflotó el debate sobre la paridad y durante la sesión en que se discutió el tema el republicano Carlos Solar se manifestó en contra explicando que junto con sus ex compañeras de curso porque tuvo una reunión con ellas les hizo una pequeña mini encuesta sobre el tema y que la mayoría de sus compañeras de curso no mostró interés en la paridad de salida. Acto seguido preguntó ¿Existen estudios que evalúen la opinión demográfica de las mujeres en relación a este tema y que no sean opiniones de expertos que habitualmente están influenciados ideológicamente para ponerse en un tema? Bueno, yo quiero darle algunos datos al señor consejero Carlos Solar En la encuesta Ipsos de marzo de este año se revela que el 74% cree que en Chile existe inequidad contra la mujer en lo político económico y social El 73% opina que hay acciones que se pueden llevar a cabo para promover la igualdad El 86% de las mujeres cree que es positivo para el país que las mujeres ganan espacio según la encuesta Criteria La encuesta Black and White reveló que el 76% cree que en el mercado laboral hay más oportunidades para los hombres que para las mujeres y un 60% está a favor de las cuotas para asegurar la participación en cargos públicos y privados Estas son encuestas distintas serias y profesionales que enriquecen este debate porque este es un tema de debate por supuesto claro que sí pero que exige un mínimo de seriedad para discutirlo hacer encuestas entre amistades no es el modo de fundamentar disensos en un consejo constitucional hay que esperar la evolución social remató el republicano Carlos Solar para oponerse a la paridad bueno según el Foro Económico Mundial en otro estudio muy serio faltaría más de 130 años para cerrar la brecha de la si eso se deja solamente a la evolución que el consejero pide ¿Dónde haría? sociólogos corren en círculo después de esa encuesta digamos tan representativa la de las compañeras la de las compañeras la de las compañeras la de las compañeras de sus ex compañeras yo quería hacer un minuto de confianza sobre la decisión que tomó el presidente Boric esta semana que fue la de blindar a mandos medios básicamente el Ceremi y el Maule para tratar de contener la crisis yo entiendo lo que el presidente quiso hacer era una crisis que se estaba desbordando por todos lados se metió la Contraloría el Cervel y el quiso contener sin embargo cometió a mi juicio un error y en todo caso ya se está viendo porque quedó vulnerable le quedó vulnerable a conocer más antecedentes y expuso la autoridad presidencial para proteger a un mando de segunda o tercera línea y de hecho el ministro Monta hoy día dijo que ya había un sumario con tres autoridades presidente Boric hay que cuidar la presidencia de la república la presidencia de la república es la gran institución que tenemos en Chile para dar orden a las instituciones para eso hay ministros para eso hay subsecretarios para eso hay otras personas que pueden ejercer esa contención política pero es muy delicado que el presidente de la república quede así expuesto con un mando medio en una crisis que además está todavía en desarrollo porque sus contornos todavía no lo sabemos que es otra arista de esta crisis que nadie en el gobierno parece haber podido recabar toda la información para tener un diseño pero entiendo que Fernando va a hablar de esto cada escándalo político trae aparejado una serie de comportamientos que en un primer intento buscan negar la comisión de alguna irregularidad luego se reconoce que hubo situaciones que podrían tener características de delito luego se aplaude y sobrevalora a algunos implicados porque han reconocido conductas improcedentes luego se hacen cambios en el gobierno empresa o institución afectada porque esto no es solamente con gobiernos para demostrar que el problema ya está superado y las nuevas caras significan nuevos comportamientos finalmente con alguna voz de peso del gobierno empresa o institución se declara que el tema está superado y que hay que concentrarse en el futuro esta rutina hoy comunicacionalmente se conoce como control de daños y funciona cuando el impacto de la mala conducta ya está hecho es decir es una acción a posteriori de lo que se trata en política la empresa las instituciones de la sociedad civil es que la conducta correcta funcione antes de cometida la falta y para aquello no hay que estudiar mucho basta conseguir en sus actos cotidianos usted señor señora o tu muchacho en el colegio un breve consejo de la antigua Roma si no es correcto no lo hagas si no es verdad no lo digas no cuesta tanto oye a propósito de los dos minutos de confianza que ustedes presentan aprovechemos de hacer una pequeña actualización de este caso porque por Dios que manera de pisarse la cola el presidente Boric cuando había tenido un tono tan categórico de decir yo no pongo las manos al fuego por nadie después no resiste la tentación de decir que a su juicio en el caso de Daniela Dresner y de Rodrigo Hernández no había responsabilidades políticas con los antecedentes que yo tengo y ahora resulta que el propio ministro Carlos Montes pide este sumario para el Ceremi de la séptima región que fue además durante seis o siete años director jurídico de la Fundación Urbanismo Social que es diferente a Democracia y Viva hay que decirlo porque tiene 15 años de trayectoria y no sacó permiso de obras con el último asignación directa que le dieron pero todo tiene que investigarse entonces en un escenario tan revuelto llama la atención que el presidente no haya resistido esa tentación y que después haya tenido que salir nuevamente a decir caiga quien caiga yo creo que todos estamos súper acostumbrados a autoridades políticas que no responden derechamente que salen del paso con mayor o menor elegancia pero yo creo que a esta altura el presidente tiene que ser capaz de decir este es un caso que está siendo investigado por la justicia hay sumarios en curso no me voy a referir nuevamente a este asunto porque o si no realmente puede ser muy complejo y además tiene otra dimensión lo que es el presidente que dijo con la información que yo tengo y esto conecta con lo que hablábamos en el bloque anterior en dos semanas el gobierno no ha sido capaz de recopilar la información para poder decir algo con certeza uno esperaría que hubiera un equipo de 10, 15 personas buscándolo todo entonces el presidente también expone que no tiene la información porque el antecedente de Rodrigo Hernández del Ceremi es muy evidente él pide la inhabilidad para hacer esta asignación a urbanismo social al día siguiente de que ya se había concretado la asignación entonces ese es un dato que tiene que haber estado ahí la semana pasada y además yo creo que el tema con la información que tengo hasta ahora es que este caso cada momento sale más información porque están haciendo una investigación desde el ministerio la fiscalía la contraloría evidentemente que acá va a seguir saliendo cada vez más información y lo que corresponde es ser bien prudente dentro de lo mismo a mí me sorprendió mucho o sea no no sé si sorprendió es la palabra pero cómo se desborda esto con las declaraciones además de la diputada Catalina Pérez no sé si por supuesto ustedes han visto el video en que dice que bueno que tuvo un error de juicio cuando se intentó victimizar que digamos fue muy comentado decir que ella no tenía por qué responder por dos hombres adultos sin hacerse cargo de que ella es una mujer adulta que tiene que ser responsable de sus actos además diputada y además en ese momento era vicepresidenta de la cámara bueno se da cuenta de que se equivoca en eso pero no resiste decir que el senador la torre que no tiene liderazgo que no tiene talento político y la verdad es que más allá de si eso sea verdad o no evidentemente el liderazgo del senador de la torre ha sido bastante errático o sea yo creo que eso estamos todos de acuerdo y que parece que no es porque le haya cambiado opinión o tenga nueva información sino que porque ha recibido presiones para cambiar su digamos su manera de defenderla completamente detrás de ella en su primera declaración pero la verdad es que es difícil siguiendo lo que decía también Fernando que aquí estén haciendo un control de daños de la situación con esto que ya parece más como como algo ya telesérico en cuenta ya la pequeña pugna dentro de RD que la verdad yo creo que la gente la tiene bastante cansada y lo que se necesita ahora es tratar de encauzar un acuerdo para la humanización del Estado y prevenir que esto pase mientras se investiga todo con otra dimensión yo creo que esta crisis no aguanta sin que salga un ministro y yo creo que hay dos ministros que están en eso que son el ministro Montes que fue defendido por el senador Insulsa como era esperable y el ministro Jackson yo creo que aquí no hay una salida si es que no paga una autoridad de rango ministerial el ministro Jackson digamos por el carácter simbólico que él tiene que él tiene en RD por supuesto y el ministro Montes porque es ministro de la cartera involucrado y yo creo que Jackson no es un personaje que digamos sea de los favoritos de sus propios correligionarios incluso o sea es un personaje que lo defienda por inteligente todo el mundo lo defiende pero en cuanto a a su manera de conducir sus acciones políticas es muy resistido y en el Frente Amplio incluso hacen ver como se dio vuelta la tortilla de alguna manera porque desde RD los de convergencia social eran los porros del Frente Amplio ese era el término que utilizaban y hay gente en el partido que me dice se han llevado adelante operaciones políticas mucho más sofisticadas crueles y terribles y a nosotros en RD nos sacan la cresta pero claro cuando tú llegas ofreciendo algo distinto a lo que hicieron todos esos partidos que llevaron adelante operaciones políticas terribles obviamente que te va a caer más fuerte el más yo quiero enfatizar un poco una parte de lo que plantee en el minuto de confianza que tiene que ver con algo que es a mi modo de ver fundamental siempre pasan cosas y tú tienes que dar explicaciones por muchas de las cosas que pasan pero dentro de un gobierno dentro de una empresa no solamente esto pasa en los gobiernos dentro de una empresa dentro de una situación humana lo primero que uno debe pensar es que tiene que anticiparse al al error eso no significa de que tú no los cometas lo que significa es que tú tienes que tener las cosas puestas de tal manera de no tener que estar siempre dando explicaciones a posteriori porque a posteriori ya el daño está hecho siempre llegas tarde siempre llegas tarde eso es un axioma hay un estudio muy grande como mil universidades que dice que si es que ya se cometió el hecho llegaste tarde obvio por lo tanto a mí lo que me lo que me parece fundamental aprovechando este mismo caso aprovechando este mismo caso es que se entienda que las cosas no pueden es un a ver es un es un fracaso cuando tú tienes que dar explicaciones por cosas que perfectamente eran visibles y predecibles antes estamos hablando de traspasos de fondo estamos hablando de cosas que cambian estamos hablando de gente que recibe y que da eso tiene y deja huella mucho antes de que uno descubra de que se están haciendo situaciones irregulares cuando eso pasa y en forma avanzada y ha pasado varias veces en Chile cuando pasa y no es que quiera empatar pero quiero decir que este es un fenómeno humano que hay que tomar en cuenta cuando esto pasa en instituciones uniformadas cuando esto pasa en una empresa cuando esto pasa en un partido político o en las campañas siempre hay gente que sabe lo que está pasando lo ve y creo que desde ese punto de vista vuelvo a insistir en mi punto por favor miren y si es que ustedes que son personas de bien si ustedes se dan cuenta que lo que está pasando no corresponde levanten un dedito hablen pero no esperen tener que dar la explicación después de que se descubre la situación y eso ya ha pasado demasiadas veces y esto se suma a algo que comentaba el senador Insulsa que bueno si Pedro Aguirre Cerda llegó para hacer escuela y la hizo ¿cuánta energía le va a caer a esta generación? porque es una generación que llegó al poder y que tuvo un ascenso meteórico porque tenía una energía una épica una inspiración querían de verdad hacer las cosas distintas esa era como su gran razón de ser y con esto a mi juicio esa razón de ser está muerta no se tendrán que buscar otra pero es difícil digamos porque esa era su gran fuente de inspiración y que los movía en último término ahora yo creo que gobernar es muy difícil y si pensamos en los últimos gobiernos les ha sido muy difícil gobernar pensemos en el gobierno anterior del expresidente Viñera el mismo gobierno de la expresidenta Bachelet fueron gobiernos muy complicados está difícil gobernar en todo el mundo y aquí también ahora esto no significa que le quiten la gravedad a lo que está pasando que gustan a los franceses imagínate lo que está pasando en Francia ahora pero yo creo que lo importante o sea podemos quedarnos en el detalle y en la pequeña historia de las peleas al interior del Frente Amplio y con este y con el otro pero creo que acá hay una tremenda oportunidad de llegar a acuerdos que vimos ahí que había una posibilidad digamos que se veía acá en esta mesa en personas que son de sectores distintos de acordar que no pase de nuevo lo que pasó ahora hay no sé yo tengo como ocho una lista de ocho cosas que ya los y las expertas están bastante de acuerdo de evitar el trato directo dejarlo como último recurso regular los contratos con corporaciones sin fines de lucro por parte del Estado un registro único la ley de transparencia 2.0 que está en el Senado hay una carta de Gonzalo Blumel otra de María Jaraquema diciendo oye esa ley está ahí está durmiendo o sea hay harto que echar mano y yo creo que está todo tan polarizado y tan hostil que sería importante tratar de agregarle un poco de sentido constructivo a esto de sacar una batería de medidas que permitan pasar al siguiente paso y evitar que la gente siga decepcionándose del Estado de la democracia de las instituciones y yo creo que lo que decías tú Daniel es evidente y esta generación está en su curva de aprendizaje y una curva de aprendizaje bien acelerada porque uno aprende bastante más cuando se equivoca que cuando acierta oye a porrazos incluso si es necesario a porrazos el punto es que están gobernando un país así que esos porrazos tienen costo yo quisiera invitarlos a que comentemos no sé si vieron la entrevista al general en retiro Mario Rosa que fue general director de carabineros durante el estallido social a propósito del minuto de confianza que yo tomé el caso de Jorge Salvo estuve averiguando cómo van las causas en la fiscalía bueno por una parte las causas de los individuos que fueron víctimas de la violencia estatal pero por otra parte esta otra causa que lleva la fiscal Jimena Chong que es la determinación de responsabilidades de mando en los hechos del estallido y si el alto mando específicamente de carabineros hizo todo lo que pudo para evitar que se siguiera dañando a personas que participaban de las manifestaciones que es una cuestión que han dado bastante lento una investigación en la que el actual general director de carabineros aparece como como imputado y que decidió guardar silencio y donde va a prestar declaración precisamente Mario Rosas que es el general que estuvo a cargo en su momento después de haberse negado a prestar declaración varias veces y haber cambiado incluso su defensa Mario Rosas dice entre otras cosas que hay una deuda pendiente de quienes primero avalaron la violencia y nunca la condenaron y ha salido gente del oficialismo a decir entre otras cosas que la verdadera deuda es la que tienen precisamente los organismos policiales por las violaciones a los derechos humanos yo tengo la impresión de que se ha polarizado tanto el debate en el último tiempo que incluso este gobierno que tenía como una de sus causas centrales que se esclareciera estos hechos o reivindicar las razones por las cuales la gente salió a marchar a partir del 18 de octubre porque no todas las manifestaciones fueron violentas que ahora cualquier cosa que te vincule al estallido los paraliza probablemente el paso en falso que dieron con los indultos que es una cuestión política y simbólicamente ese tema murió con los indultos y ahí pagan justos por pecadores por decirlo así porque es muy distinto que se indulte a un delincuente con una chorrera de condena que a las personas que pueden haber tirado una piedra pueden haber sido parte de la primera línea en el caso de Jorge Salvo yo entiendo que no lo pueden haber tenido una conducta antisistema en las manifestaciones pero bueno de eso se trata cuando tú tienes un estado en que hay una fuerza policial que tiene el monopolio del uso de las armas que eso tiene que hacerse vía protocolos y ha pasado demasiado tiempo tres años más de tres años sin que se esclarezcan todas las causas y esa impunidad yo creo que es súper súper delicada fíjate yo creo que es delicado sobre todo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó 3.174 querellas y sólo 26 han tenido sentencias así es y yo creo que ahí claro es el poder judicial que está tramitando estas causas el que tiene que avanzar digamos o sea yo realmente creo que acá digamos tiene que el poder judicial hacer su trabajo y ver cómo puede dar cause para que se conozca la verdad y haya reparación y por último es un problema también que del total de los casos que se incorporó el INDH 567 ya fueron cerrados o sea digamos hay una decisión de no perseverar porque no se reunieron los antecedentes suficientes en el caso de 506 de ellos entonces ahí la pregunta es por qué faltaron esos datos falta información en todo caso yo creo que es muy importante que podamos entender sobre todo como decías tú Carola al principio que estamos en la conmemoración de los 50 años del golpe que los derechos humanos son una base de convivencia básica para todos y todas las personas no tienen color político y por lo tanto esto tiene que tener una tramitación judicial con la eficacia y con la urgencia que se requiere bueno a propósito que me apasioné recién entonces el dato es que desde la fiscalía el equipo investigador cree que si hay antecedentes suficientes como para formalizar pero esta es una decisión que tiene que tomar ¿a quién? a ciertos personajes del alto mando porque ya están todos individualizados por este de la responsabilidad del mando pero esa es una determinación que toma en última instancia el propio Javier Armendariz que es el fiscal regional centro norte pero se están acabando los trámites entre ellos falta la última declaración de un civil que ha sido llamado que es el subsecretario del interior Francisco Gali que está fuera de Chile pero ya está acordado que preste declaración a finales de julio y la digamos declaración que puede hacer el propio Mario Rosas a ver si hay movimiento en ese sentido un poco más adelante si como todo esto se mezcla con digamos las dinámicas políticas por eso que el indulto a mi juicio políticamente digamos fue muy fue muy contraproducente para la gente que la misma izquierda hubiera querido impulsar en estos temas pero hay que sumar también los datos de que se hicieron célebres porque no son los únicos y yo estoy de acuerdo en que hay que establecer la responsabilidad y cuando no se cumplen los protocolos habrá que habrá que habrá que dictar la sentencia del caso pero hay dos casos específicos uno el carabinero de Panguipulli que fue acusado por Twitter por toda la izquierda de homicida digamos si de hecho la famosa frase de la deputada Pérez digamos viene de ahí digamos sin presunción de inocencia alguna respecto de un carabinero que estaba haciendo su trabajo que tenía familia y que fue acusado de todo sin tener todo lo antecedente en la mano porque las imágenes son equivocas a veces pero eso es distinto a lo del estallido no 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 si sé pero era una dinámica política en la que se podía decir todo eso y esa dinámica cambió completamente y el otro caso que yo entiendo que está todavía en curso en todo caso pero que es menos evidente de lo que parecía que el caso del carabinero de Pío Nono donde cayó un joven al puente en algo que no sabemos todavía exactamente qué es lo que fue eso se va a demorar más porque en la defensa del carabinero era recurrido al tribunal constitucional para que un peritaje digamos fuera validado que no había sido que no había sido considerado es muy interesante seguir esto como es fluctuante según el clima según el clima político ahora hay una cosa que quizás es necesario decirlo este tipo de situaciones pasan en otros países o sea las imágenes en Francia hoy día son son espantosamente parecidas pero yo lo digo exclusivamente en el ámbito de una manifestación pero pasa en todos los países hay situaciones donde tú enfrentas a la fuerza policial con la ciudadanía y hay víctimas claro lo que es sorprendente y yo lo digo muy honestamente lo que es sorprendente en este país es que si es que el gobierno de turno es mi gobierno o mi simpatía yo discrepo si se va a investigar a la gente de carabineros de ese gobierno si que cambia el 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 signo ideológico de quien está en el gobierno bueno eventualmente tampoco y los defienden y tampoco se hace una rigurosa investigación de los hechos tú has mencionado Carola todo lo que ha estado pasando con el exgerente el exgerente el exgeneral director de carabinero pero aquí hay una situación que yo creo que en algún momento dado hay que discutirla abiertamente todas estas medidas de investigación cosas son obvias tienen que hacerse nadie debiera sentirse ni carabineros ni un político ni nadie debiera sentirse mancillado brutalmente anticipado su responsabilidad por el hecho de que se le investiga o que tiene que dar cuenta de algunos de sus hechos y sin embargo hoy día estamos llegando a eso de que si tú mencionas que vas a hacer una investigación con carabineros salta una cantidad de gente que dice no ustedes lo que quieren es destruir carabineros yo estoy de acuerdo que ocurrieron dos cosas lo que pasa es que hubo una retórica anti carabineros que fue muy fuerte por un lado y dos y esto lo estoy simplemente constatando es evidente que la institución de carabineros en ese minuto no estaba preparada para un acontecimiento de esa naturaleza no estaba las condiciones no estaban los protocolos ahí cuenta como quedaron completamente sobrepasados completamente fuera de juego y eso no podrá juzgar las responsabilidades de eso era previsible un acontecimiento así no lo era en qué medida se hicieron las cosas o no pero estoy constatando el hecho esos carabineros no estaban preparados para una coyuntura de ese tipo pero si tú tienes una carabina antigases que está cargada con lacrimógenas por una cuestión de sentido común tú sabes que tienes que lanzarla para que genere el humo disuasivo no disparársela a una persona 25 metros en un ángulo recto y antes que se nos acabe el tiempo yo quiero poner un tema que no le alcanzamos a preguntar a Bernardo Larraín que estaba tan contento con su iniciativa popular de norma que había pasado que ya llegó a 10 mil pero quiere todavía más para darle más fuerza pero con mi plata no está primera bueno es el punto de que bueno todo esto fantástico si es que se aprueba la constitución el 17 de diciembre y la encuesta que salió hoy día que es la de activa mostraba que hoy día el panorama es desolador y esto es bien coincidente con las encuestas que hemos tenido antes nulos y blancos 13% apruebo 17% un 25% rechaza y el resto no sabe no responde o sea realmente muy mal y pensemos que ni siquiera podríamos decir que en el consejo han habido debates tan digamos polarizantes este que traje yo a colación de la paridad porque me pareció que más allá del debate en torno a la paridad los argumentos eran completamente insostenibles digamos inaceptables para el cargo de un consejero constitucional pero no ha habido esos choques tampoco como para que uno diga la gente está viendo este espectáculo y no ha sido todo bastante civilizado y el anteproyecto tiene un acuerdo del partido comunista republicano la comisión experta es un trabajo que ha sido valorado también por los más distintos personajes de la política chilena o sea desafección sin embargo la gente no está apostando por el proceso y yo creo que eso es muy complejo porque la verdad es que esto ya sería no porque hay algo que no les gusta no porque hay algo que le falte o que le sobre sino ya un hastío con el proceso en sí y una desconexión con la clase política muy concentrada en eso y que es nuestro tercer proceso o sea si contamos el proceso de la presidenta Bachelet y contamos por supuesto de la convención este sería el tercero ya no va a haber otro como dijo el presidente Boric ya no habrá espacio para eso y hay que entender la gravedad de por más hastío que haya saltarse este proceso y evitar digamos y votar en contra de algo que realmente yo creo que no va a resolver todos los problemas desde luego pero es un avance y es la manera de salir la manera que encontramos de salir de la grave crisis institucional del estallido social se puede votar en quieroparticipar.cla con clave única hasta por 10 iniciativas populares de norma ahora pero está todo el demonio está en el detalle que tú acabas de mencionar Paula que fue la solución que la clase política encontró para salir pero que no sé si nos permitió salir fue lo que en ese minuto se tuvo a mano y no lo estoy criticando porque en ese minuto digamos hay que retrotraerse a esa semana de noviembre del 2019 pero yo tengo duda de que haya sido un buen camino pero el 80% votó en el plebiscito de entrada en ese momento era de acuerdo en eso hacemos una pausa y volvemos para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada a diferencia de ayer hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde actualidad reportajes y datos para tomar las mejores decisiones el precio de las benzinas no cero y a continuación en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas CNN AM nada nos despierta y conecta más que estar bien informado te esperamos en CNN AM junto a Frecia Soltoff desde las 6 y media de la mañana CNN Chile vamos más allá economía distante para algunos cercana para nosotros algo que tú ya bien sabes siempre atento indicadores capitán de tus inversiones del grupo de los informados al tanto de nuevas necesidades materias primas y noticias internacionales para decir con autoridad que hay una gran oportunidad sigue moviendo tu dinero en el momento justo con la inversión correcta junto a agenda económica de lunes a viernes a las 8 y 20 horas por CNN Chile vamos más allá a las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información porque cuando necesitas ir más allá nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país la economía el mundo y las opiniones que han marcado la pauta la segunda mitad del día parte en CNN tarde CNN tarde junto a Viviana Encina lunes a viernes 13 horas por CNN Chile vamos más allá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún más su belleza con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de la serena. Y la serena estará despejado con agradable brisa marina. Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias... Y no hay más por ahora. Nos vamos. Harto hubo, ¿no? Hubo, harto hubo. Harto hubo, sí. Hasta la próxima. Chao, Carola. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes, muchas gracias por su audiencia aquí en CNN Chile. Chao. 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 Chao.